Créelo o no, Windows 2000 es capaz de ejecutar una gran cantidad de software moderno, incluyendo navegadores como este, e incluso es capaz de realizar tareas modernas, como por ejemplo, ver videos en YouTube, sin ningún problema. También es capaz de ejecutar e instalar aplicaciones modernas, como por ejemplo, WinRAR, 7-Zip, GIMP, LibreOffice, Notepad++, Chameleon, Cmonkey y VLC, sin casi ningún problema. Todo gracias a esta herramienta, conocida como la extensión de kernel para Windows 2000, aunque otros le llaman el kernel X de Windows 2000. Con esto instalado, yo puedo tener compatibilidad con la gran mayoría de aplicaciones para Windows XP, ejecutándose de forma casi perfecta. Y como puedes ver, esta es una herramienta mucho más poderosa que el kernel X de Windows 98. A continuación, les mostraré cómo yo logré instalar esta extensión de kernel en Windows 2000. Tengan en cuenta que existen mejores formas de hacer esto, sin embargo, este es el método que me ha funcionado mejor a mí y es el que compartiré con ustedes. Así que empecemos. Primero lo primero, necesitarás una instalación en inglés de Windows 2000. Y sí, debe estar en inglés. Por desgracia, el kernel X de Windows 2000 solo está disponible para instalaciones en inglés y en japonés. Así que también necesitarás un CD o ISO de instalación de esa versión específica de Windows 2000. Y por si no sabes dónde conseguirla, hice un pequeño tutorial sobre cómo obtener una imagen ISO. El enlace está en la descripción. Esto significa que tendremos que instalar Windows 2000 desde cero. Ahora, instalar esta versión de Windows es relativamente sencillo. Es muy parecido a instalar Windows XP. No voy a explicar cómo instalarlo, ya que hay muchos tutoriales que explican cómo hacer eso. Lo único importante a la hora de instalar Windows 2000 es que debes agregar la distribución del teclado que corresponda con tu país o región. Ya que como esta versión está en inglés, va a utilizar una distribución de teclado en inglés. Y eso puede confundir. Así que cámbialo durante el proceso de instalación. Tras haber instalado Windows 2000 en inglés, ahora debemos instalar los drivers. Este es un proceso que varía según el hardware donde vayas a instalar Windows 2000. O bien según el programa de virtualización que uses. Así que eso tendrás que averiguarlo por tu propia cuenta. Una vez instalamos los drivers, ahora podemos empezar a instalar el Kernel X de Windows 2000. Sin embargo, esta extensión de Kernel tiene dependencias en una enorme cantidad de actualizaciones que debemos instalar. Hace algún tiempo, estas se instalaban a través de Windows Update. Pero esto ya no se puede hacer debido a que Microsoft bloqueó el uso de Windows Update en Windows 2000, Windows XP y Windows Vista. Sin embargo, he logrado encontrar todas las actualizaciones necesarias junto con la última versión de la extensión de Kernel. Además de una serie de herramientas útiles que nos ayudarán a ejecutar más programas. Todos los ficheros están adentro de un archivo comprimido que puedes descargar en la descripción del video. Muy bien, empecemos a instalar todo. Lo primero será instalar el Service Pack 4, pero primero debes estar seguro de que ya lo tienes instalado. Así que haremos clic derecho en My Computer y haremos clic en Properties. Si en la parte de aquí no dice nada, debes instalar el Service Pack 4. Pero como puedes ver, yo ya lo tengo instalado, así que omitiré esta parte. Lo siguiente será instalar Internet Explorer 6. Para ello abriremos ES6 Setup. No te preocupes, no tienes por qué utilizar Internet Explorer. Solo necesitamos los archivos que se agregan al sistema con este instalador. Cuando termine, haremos clic en Finish y Windows se reiniciará. Tras el reinicio, instalaremos el Update Rollup 1, el cual es como una especie de Service Pack que contiene varias actualizaciones para Windows 2000. Finalizamos y nuevamente reiniciamos. Ahora instalaremos Windows Installer 3.1 versión 2, el cual necesitamos para poder instalar el resto de actualizaciones. Este se instala de forma similar a las actualizaciones anteriores. Después instalaremos Roots Update 2016. Para ello, le hacemos doble clic y después nos mostrará este diálogo que nos dice que se instaló correctamente. Y haremos clic en OK. Lo que sigue es instalar KB951748, el cual es un hotfix para Windows 2000. Después instalaremos DirectX 9.0c del 2010. Para ello, debemos buscar el archivo que dice DXZ y lo instalamos. Este lo necesitamos ya que hay varias aplicaciones que necesitan de este componente. Después instalaremos Media Player 9.0c del 2010. Una vez se instala, podemos cerrarlo y continuar con la siguiente actualización, la cual es Visual C++. Empecemos con la del 2005 Service Pack 1. Solo tenemos que abrirlo y hacer clic en Yes. Cuando termine, podemos instalar el que dice 2008 Service Pack 1. Cuando termine, instalaremos .NET Framework 2.0. Este se instala de forma similar al Visual C++ del 2008. Ahora instalaremos KB947746, el cual es una actualización de seguridad para .NET Framework. El que sigue es el Service Pack 1.NET Framework 2.0. La última actualización necesaria para instalar la extensión de kernel es un hotfix para Internet Explorer 6. Y ahora sí podremos instalar la extensión de kernel para Windows 2000. Como puedes ver, esta es la última versión de septiembre del 2019. Así que la abriremos. Nos preguntará que si queremos instalar una versión personalizada de Windows Installer y le haremos clic en OK. Eventualmente, nos mostrará esta ventana que contiene muchas opciones. Te recomiendo que no toques ninguna. La única que tienes que tener en cuenta es la que dice Disable SC2. La cual solo debes marcar si tienes Windows 2000 instalado en una PC con un CPU Pentium 3 o más viejo. Si lo tienes instalado en una Pentium 4 o más nuevo, o si bien estás instalando esto en una máquina virtual, debes dejarlo desmarcado. Lo siguiente será hacer clic en Execute. Aparecerán unas cosas extrañas en la pantalla, lo cual es normal, y a partir de aquí se debe instalar de la misma forma que instalamos las actualizaciones anteriores. Y haremos clic en Finish. Esta será la última vez que tengamos que reiniciar. Tras el reinicio tardarán en encender un poco más lo usual y nos mostrará este error. Pero según lo que me han dicho, este no es un problema mayor, así que le haremos clic en OK. Y a partir de ahora, Windows 2000 es compatible con la gran mayoría de aplicaciones para Windows XP. Pero, aunque no lo creas, podemos incrementar la compatibilidad aún más. Para ello, probemos instalando algunas aplicaciones. Como puedes ver, aquí hay una carpeta que se llama Herramientas. Adentro, hay otra carpeta que contiene unos navegadores que podemos instalar. Empecemos con Firefox. Si lo intentas abrir, nos arrojará un error, ya que espera una versión más nueva de Windows. Pero podemos solucionar esto utilizando esta herramienta llamada App.com, la cual engaña a la aplicación, haciéndole creer que está en una versión más nueva de Windows. Esta nos pide que arrastremos y soltemos la aplicación a abrir. Así que, eso es lo que haré con Firefox. Si la aplicación se abre, presionamos la tecla Y y luego Enter. Y de esta forma, podemos instalar versiones más nuevas de Firefox. Bueno, esta versión que tengo aquí, está un poco vieja, pero es compatible con la gran mayoría de sitios web. Sin embargo, puede que hayan versiones más nuevas de Firefox que funcionen con el Kernel X de Windows 2000. Instalemos más navegadores modernos. Para ello, abramos Roytan Browser Installer. Este es un conjunto de scripts que nos permitirá instalar varios navegadores modernos. Eso sí, necesitamos una conexión a Internet para hacer que esto funcione. Cuando lo abras, te aparecerá esta ventana. Presionemos cualquier tecla para continuar. Y aquí tendremos una lista de navegadores a instalar. Para instalarlos, nada más debemos presionar la tecla que corresponda con el navegador. Empezaré instalando New Moon, así que presionaré 2. Aquí tenemos varias opciones. Eligiré el que dice X86, ya que esa es la versión de 32 bits, así que presionaré 1. Tardará un poco, pero cuando termine aquí dirá Done, y entonces nos aparecerá el icono en el escritorio. Lo que significa que ya se instaló. Probemos instalando otro. Para ello, presionemos la tecla Y. Ahora instalemos Chameleon76, así que presionaré 4, y en unos minutos nos aparecerá el icono en el escritorio. Estos son todos los navegadores que me instalaré, así que presionaré N. Aunque también puedes instalarte Serpent si así lo quisieras. Otro navegador que tengo aquí es este que se llama SeaMonkey. Este yo lo extraje del instalador oficial, así que lo único que debes hacer es abrir el ejecutable, aunque también puedes hacer un acceso directo y ponerlo en el escritorio. Con esto tendrás varios navegadores modernos en Windows 2000, capaces de renderizar la gran mayoría de sitios web, sin ningún problema, e incluso puedes ver videos de YouTube. Eso sí, toda clase de tareas sensibles, como transacciones bancarias, deben dejarse a sistemas operativos modernos. Recordemos que Windows 2000, por su cuenta, ya es un agujero de seguridad enorme, así que si vas a hacer esto, recuerda tener mucho cuidado. Otra cosa es que en la carpeta de herramientas hay un programa que se llama FCWindowsK, que hace algo parecido a AppComp, pero es un poco más avanzado. Así que si tienes una aplicación rebelde que no se quiere instalar, como por ejemplo VLC, puedes arrastrarla y soltarla en FCWindowsK. En OS Ver, seleccionamos el sistema operativo a emular, yo elegiré Windows XP, y después haremos clic en Room Compact. La aplicación debería abrirse, si tienes suerte, claro. Y si eso falla, algo que puedes hacer es instalar el programa en una instalación de Windows XP, y copiar los archivos del programa a tu instalación de Windows 2000. Eso me ha ayudado con algunas aplicaciones. O bien, puedes usar versiones portables. Esas casi siempre funcionan bien. Como puedes ver, aquí he logrado hacer que varios programas modernos funcionen, y existen muchos otros programas que funcionan aparte de los que muestro en pantalla. Como dije, esta extensión de kernel hace que Windows 2000 sea compatible con la gran mayoría de aplicaciones disponibles para Windows XP. Y de hecho, funcionan mucho, mucho mejor que con el kernel X de Windows 98. También decidí probar esto en hardware real, por supuesto. Para ello, decidí utilizar esta vieja Toshiba, que tenía inicialmente Windows XP Service Pack 2. Pero logré encontrar drivers para Windows 2000, así que lo instalé aquí. Y como puedes ver, funciona perfectamente con la extensión de kernel. También puedo ver videos de YouTube. El único problema es que casi no tiene RAM. Solo 256 MB. Eso definitivamente necesita una mejora. De hecho, se me ocurrió la idea de cerrar el proceso de Explorer X para obtener un poco de espacio libre en RAM. Aunque ahora que lo pienso, eso tal vez no hizo ninguna diferencia. Y tampoco ayuda a que el disco duro de esta cosa esté muriendo. Pero aparte de eso, todo funciona bien. Yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me encanta Windows 2000. Este sistema operativo nunca me ha dejado de sorprender. Y viendo lo increíblemente útil que es hoy en día, lo usaré en máquina virtual cada vez que tenga que usar algún programa de Windows. Ya que yo uso Linux principalmente y no quiero usar Wine para abrir esos programas. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero que te haya parecido útil o que te haya parecido interesante. Suscríbete si te gusta esta clase de contenido y, sin más que decir, muchas gracias por ver este video.